Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A51 vs al Samsung J8. Entonces comencemos DISEÑO Al igual que ha ocurrido en ediciones anteriores, Además, este Samsung Galaxy A51 comparte algunos de los detalles de su diseño con los nuevos Galaxy S20. Su parte trasera, que es de plástico, al contrario de lo que puede parecer, cuenta con unos bordes redondeados y un diseño bastante atractivo. No es un dispositivo pequeño, pero es cómodo en la mano y tanto su anchura como su peso contribuyen a ello. La parte trasera, además del módulo, destaca por ser bastante colorida en un diseño con patrones geométricos que le da un toque distintivo. Algo que me llamó la atención de gran manera es el notch reducido circular, lo cual no resulta ser molesto y permite una mejor experiencia en su panel. La tecnología utilizada para esconder el reconocimiento dactilar debajo de la pantalla hace que el sensor no sea tan rápido ni eficaz como los lectores capacitivos que se sitúan en la carcasa trasera. Es algo complicado colocar la huella de manera que el teléfono no te pida un nuevo intento porque no termina de reconocerte, algo que de seguro se mejorará con actualizaciones o en futuras versiones. Este dispositivo por fortuna de muchos cuenta con jack para conectar tus audífonos y el puerto USB tipo C en la parte inferior, con lo cual mejora tiempos de carga. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 73.6 x 7.9 mm de grosor y un peso de 172 gramos. El Galaxy J8 continúa con la línea de diseño de los terminales Samsung, en este caso con un cuerpo construido en policarbonato, pero con esquinas redondeadas, ligera curvatura en la parte trasera y un frontal que aprovecha bastante bien los marcos. En la zona trasera vemos un doble lente acompañado de un flash LED. Debajo de está el lector de huellas dactilares, así como el logotipo de Samsung. En el frontal marcos mínimos tanto en la zona superior como inferior. En este caso no cuenta con esquinas redondeadas en la pantalla, pero sí con el ya estándar formato panorámico. La cámara, altavoz para las llamadas, sensores y un flash LED se sitúa en la franja superior. Samsung ha optado por un puerto micro USB para carga, aunque hubiéramos preferido un puerto USB tipo C. La toma de auriculares es jack 3.5 mm que se encuentra al lado del puerto de carga. Su lector de huellas se encuentra debajo de la cámara trasera, que debemos reconocer que es un poco lento para reconocer la misma y con la tendencia a ensuciar la cámara al intentar desbloquear el terminal. En sus dimensiones nos encontraremos con 79.6 x 60.5 x 4.9 mm de grosor y un peso de 133 gramos. PERSONALIZACION Para el Samsung A51 nos toparemos con 3 versiones distintas de 4, 6 y 8GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4GB. En cuanto a la memoria RAM, el J8 nos hallaremos con 2 versiones, es decir una de 4 y otra de 3GB, que nos brinda una mejor experiencia de uso para el manejo de múltiples aplicaciones al tiempo. RAM En el Samsung A51 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB. Para el Samsung j8 tendremos dos versiones de 32 y 64GB que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256GB, una memoria que difícilmente podrás llenar. PROCESADOR Dentro del Samsung Galaxy A51 se esconde el procesador Exynos 9611, el mismo que ya hemos probado en anteriores dispositivos. El Exynos 9611 hereda de su predecesor prácticamente todas sus características, incluyendo su litografía de 10 nm y sus 8 núcleos, de los cuales 4 corren a 2.3GHz y otros 4 a 1.7GHz. Sin embargo, la principal novedad es el soporte para sensores de hasta 64 megapíxeles que en este caso no es necesario. Consultar redes sociales, el correo o algún video esporádico no es un problema para este equipo, aunque es cierto que en momentos puntuales hemos notado como el teléfono se quedaba algo parado. Pasar de una aplicación a otra o cargar alguna interfaz o aplicación más pesada han sido los momentos claves en los que el lag ha hecho acto de presencia. Simples segundos hasta que el móvil vuelve a coger el ritmo, pero es un efecto que puede llegar a ser molesto. Podremos ver quizás que le cuesta mover las pesadas interfaces de PuffMobile, pero las partidas se disfrutan con normalidad. El Samsung Galaxy J8 posee un procesador Qualcomm Snapdragon 450 con velocidad de procesamiento de 1.8GHz. Gracias a este tiene suficiente potencia para ofrecer una experiencia fluida mientras se desplaza por su interfaz de usuario. No vimos ninguna demora o lag cuando lanzamos múltiples aplicaciones y multitareas, excepto cuando nos deslizamos desde la pantalla de inicio para acceder a Bixby. Su funcionamiento en juegos o en aplicaciones de gran demanda técnica y gráfica se comporta un poco retrasado, pues no se asemeja tan siquiera a la experiencia de uso de sus hermanos mayores. Pero bueno, teniendo en cuenta su precio no podríamos esperar más del terminal. BATERIA DE SAMSUNN Samsung optaba por instalar una batería de 4000 mAh en este Samsung A51, con lo cual ha sido suficiente para pasar todo el día utilizando el móvil sin problema. Incluso aunque ese día le des un uso intensivo, llega fácilmente al final de este. Para tener una idea más clara con el nivel de brillo de la pantalla al máximo y permaneciendo encendida todo el rato, es decir, con un brillo al 100% él nos da 7 horas y media y aún resta un 11% de batería que podría durar otra hora más. Pero si el uso que haces normalmente del terminal es sencillo, consultando correos, redes sociales y alguna aplicación más de vez en cuando, sin ver videos ni jugar a videojuegos, este móvil puede durar uno o dos días adicionales. Una vez agotada la batería, el sistema de carga con un cargador de 15W consigue llegar al 50% de la batería en algo menos de una hora. Para conseguir el cómodo 100% tienes que esperar casi dos horas. No es el sistema de carga más rápido que podríamos haber esperado para este precio, pero no es una mala opción. En nuestras pruebas de batería el terminal Samsung J8 manejo 16 horas y 24 minutos, lo que es realmente bueno teniendo en cuenta la capacidad de batería de 3500 mAh con la que cuenta. También pusimos el teléfono a prueba en el mundo real, donde nuestro uso consistió en tomar un par de fotos y videos para nuestras pruebas, jugar, mirar videos en YouTube y usar Google Maps durante una hora para navegar. Y terminamos nuestro día con alrededor del 50% de la batería restante. El consumo de esta batería inactiva es bastante bajo y este teléfono inteligente tiene un monitor a power que pone a dormir las aplicaciones que no se utilizan. Con todo esto ejecutándose en segundo plano, debería poder alcanzarse a 2 días de duración de batería con un uso ligero a medio, aunque debo reconocer que me deja gratamente impactado su autonomía. PANTALLA La pantalla del Samsung A51 es de 6.5 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles y una tecnología Super AMOLED. Estamos ante una buena calidad y tamaño, con la cual se pueden disfrutar sin problema de todos los videos que queramos. Samsung ha demostrado en incontables ocasiones que sabe escoger muy bien las pantallas y que eligiendo un móvil de la marca disfrutarás de la experiencia. No es de las mejores pantallas que podríamos tener, pero para ser una gama media sin duda es uno de los puntos fuertes de este terminal. Con unos 405 píxeles por pulgada de densidad, la nitidez es la esperada en un móvil de esta categoría y satisfactoria. Viene bien calibrada a nivel de temperatura y color, con unos blancos ligeramente cálidos pero no en exceso y un nivel de saturación adecuado y esperado en este tipo de pantalla. Sin duda, la ventaja de un panel AMOLED es el contraste que nos ofrece y en este terminal no iba a ser menos. Los negros son puros del todo, pues el pixel queda completamente apagado, por lo que la experiencia a la hora de ver un video, una película o simplemente utilizar el modo oscuro en una red social es realmente estupendo, sobre todo por la noche. Este J8 tiene una gran pantalla de 6 pulgadas con una relación de aspecto de 18.5 a 9 que hace que el cuerpo sea alto y angosto, aunque Samsung usa la marca registrada Infinity Display. La pantalla de este teléfono no tiene lados curvos como los del Galaxy S9. Este terminal ha colocado un panel Super AMOLED con resolución HD Plus de 1480 x 720 píxeles y cuenta con cristal 2.5D para ofrecer relieve en un frontal que prescinde de los botones físicos. En este apartado debemos reconocer que Samsung logra continuar con los paneles AMOLED, ya que son las mejores del mercado, que logran unos colores más vivos y unos negros más intensos. Algo negativo de este dispositivo es que lastimosamente se ha retirado el sensor de luz ambiental, lo cual te obliga a cambiar el nivel de brillo de la pantalla de forma manual todo el tiempo. Adicional a esto, una de las nuevas características que Samsung ha introducido en la serie J se llama Chat sobre video. Permite a los usuarios chatear usando Whatsapp y la aplicación de mensajería predeterminada mientras miran videos en pantalla completa. CAMARA Las cuatro cámaras del Galaxy A51 se componen de un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0, un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.0, una cámara macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad también de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para poder sacar todo el potencial de este cuarteto de cámaras, tenemos la aplicación propia de Samsung. Es fácil de usar, además con casi todos los botones necesarios al alcance de un dedo. En el modo automático vemos fotografías algo saturadas, con un detalle bien mantenido, en iluminaciones favorables, sobre todo en exteriores, aunque si el entorno en interiores también es propicio, veremos buenas instantáneas. El balance de blanco suele ser correcto y en los contraluces veremos que hay demasiado contraste y que las sombras no se gestionan bien del todo. La resolución de forma nativa está a 12 megapíxeles, pero podremos cambiar a los 48 dentro de la aplicación de la cámara. De noche es donde más baja la calidad, la nitidez se esfuma y hay que ser algo más pacientes para que la desestabilización no nos juegue una mala pasada. Con colores también tenemos problema, pues resultan algo apagados. El modo noche se trata de disparar con una exposición algo más larga, logrando un poco de luz sin que se necesite el flash. Puede ayudar cuando la escena es oscura, pero el resultado es algo artificial y no hay una mejora en el detalle que es donde debería. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles con apertura focal 2.2. Los resultados dependerán mucho de las condiciones de luz, como ocurría con las cámaras traseras, pero más en cuanto a matiz y balance de blancos en cuanto a detalle, logrando unas tomas decentes con buena nitidez y un color en condiciones óptimas. Para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que ha venido mejorando con el pasar del tiempo, aunque no es de mis preferidas al momento de desbloquear el dispositivo. El Galaxy J8 cuenta con una cámara trasera primaria de 16 megapíxeles con apertura focal 1.7 y una cámara secundaria de 5 megapíxeles con apertura focal 1.9. En la parte delantera tiene una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 1.9. Tanto la parte delantera como trasera tienen flash de un solo LED. Uno de los primeros problemas que encontramos al tomar fotos es la capacidad del Galaxy J8 en bloquear el enfoque mientras busca el foco. Como resultado, las tomas en macro no son fáciles de tomar, ya que debes tocar varias veces para que el teléfono se enfoque en el lugar que desees. Este móvil aprovecha la apertura 1.7 de su cámara principal con poca luz y mantiene el ISO bajo control. Sin embargo, también baja la velocidad del obturador, por lo que se debe mantener la mano firme. Las fotos tomadas por la noche parecerán buenas cuando se ven tal como están, pero notarás una falta de detalles. El modo embellecedor ayuda a suavizar las caras, pero aún así las hace parecer naturales, y el resultado es lo suficientemente bueno para ser compartido en redes sociales y en aplicaciones de mensajería. La grabación de video alcanza un máximo de 1,080 píxeles para las cámaras delantera y trasera. BASADOR El costo de estos 2 espectaculares Smartphones es el siguiente Para el Samsung A51 es de $950,000 pesos colombianos que equivalen a $5,597 pesos mexicanos que a su vez son $233 dólares que equivalen a 213 Euros Para el Samsung J8 es de $650,000 pesos colombianos que equivalen a $3,612 pesos mexicanos que a su vez son $187 dólares que equivalen a 169 Euros Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. BASADOR El Samsung A51 le gana al Samsung J8 en Diseño, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung J8 le gana al Samsung A51 en Únicamente en Precio BASADOR De este enfrentamiento no hay mucho que decir pues fue evidente quien resulta ser el ganador de esta batalla, pero si lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos